¡Mirigiosos sones! Sueltan en canciones De cada barrio una murga saldrá Música le gritas En la noche afloran Y no se mueve su fantasía rumbo a la aurora Si será grande el carnaval Que lo parió Amor ya pa' mí significa La esperanza de la vida Llegó a mí cuando tenía Mis catorce primaveras Después de tantos amores Que lo sepa todo el mundo Llegaron los curtidores Llegaron los curtidores Y sacarle a cantar Es lo que nos mueve el alma Porque en invierno y en canas Después de la mortalidad Que en China hay más carnaval Ya no hay más purga que vayas Y te vas por las bajadas Recordando retiradas Y te vas por el camino De perfuma navidad Y la que no pasa nada Sin tempores a vivir Nadie te puede impedir Bailar en la madrugada Y aunque duelan las heridas Hay que gozar de la vida Y no se va a la naturaleza Escapar con los sonidos Y soñar con los colores Y soñar con los colores Cómo ven y se está en tablado Porque está con todo eso La morga a los curtidores ¡Sí! La morga a los curtidores ¡Sí! Bailar, 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 bailar 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 Tocar la gran naturaleza Escapar con los sonidos ¡Y soñar con los colores!